La puerta. Dorja. Dorja. Yo abro la puerta. A mí dorja khuli. A mí dorja khuli. Un árbol. Echtigás. Echtigás. Admiro un árbol. A mí echtigásher proshongsa kori. A mí echtigásher. El cielo. Ácás. Ácás. Observo el cielo. Ámí ácás porjo beckhon kori. Una planta. Echtigás. Echtigásher. Echtigásher. Estoy regando una planta. A mí echtigásher jol dicci. A mí echtigásher. El gato. Viral. Viral. Acaricio al gato. A mí viral posha. A mí viral posha. Perro. Echtigásher. 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 Espacio al gato. Paseo un perro. A mí echtigásher jol docu. A mí echtigásher jol décis. El río. No de. No de. Cruzo el río A mí no di par hoy A mí no di par hoy Un lago Ecti jrod Ecti jrod Doy la vuelta a un lago A mí ecti lequer charpa se jai A mí ecti El jardín Bagan Bagan Mantengo el jardín A mí bagan rocjona becjón cori A mí bagan rocjona Un camino Ecti paut Ecti paut Estoy tomando un camino A mí ecti paut ni chí A mí ecti paut ni La calle Rasta Rasta Cruzo la calle A mí rasta par hoy A mí rasta par hoy Un auto Ecti gari Ecti gari Manejo un carro A mí gari chalai A mí gari chalai La bicicleta Bicicleta Dicho krojan Dicho krojan Dicho krojan Estoy andando en bicicleta A mí bike chalai A mí bike chalai A mí bike chalai Un pájaro A mí bike chalai Un pájaro un cuadro Ecti no Me voy a subir a un barco. A mí no cae utzi. A mí no cae utzi. Pescado. March. March. Cojo un pez. A mí acta máx dhori. Un libro. Ecti boi. Ecti boi. Leo un libro. A mí áx khusi. A mí áx khusi. La página. Prishtha. Prishtha. Paso la página. A mí pata utai. A mí pata utai. Un bolígrafo. Colom. Colom. Escribo con un bolígrafo. A mí colom dié likhi. A mí colom dié likhi. El papel. Cagoj di. Cagoj di. Escribo en papel. A mí colom dié likhi. A mí colom dié likhi. A mí colom dié likhi. Un lápiz. Ecti pencil. Ecti pencil. Dibujo con un lápiz. A mí penzil dié likhi. A mí penzil dié likhi. La hoja. Pata. Pata. Recojo una hoja. A mí ecti pata curan. A mí ecti pata curan. Una flor. Ecti full. Ecti full. Escojo una flor. A mí ecti full bá chai. A mí ecti full bá chai. El perfume. Shugondhi. Shugondhi. Vuelo el perfume. A mí parfumer gondho pachsi. A mí parfumer gondho.